¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día la he ya luchado Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¿Qué te importa? 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 Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día me llamo ya Hoy represento un pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisiera lo mismo, ay, 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 que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad